Viajar es sinónimo de vivir, de explorar, de sentir. Siéntete libre de vivir experiencias únicas. En Cuba, todos los días son irrepetibles. Un país familiar, lleno de alegrías para todos. Un lugar mágico. Regálate ese momento donde sientes que tu felicidad es lo primero del día. Este es un país con una rica herencia cultural, histórica. En sus calles se respiran vivencias, historias viejas y nuevas. Disfruta lo autóctono, lo desconocido. Viaja a tu niñez, a tu adolescencia, a tu país, al mío. La Mesa Cubana es una experiencia, un recuerdo, un instante que jamás olvidarás. Paraíso tropical, lleno de vida, donde siempre hay un espacio para relajar, disfrutar del silencio, del tiempo en familia, de un momento contigo mismo. Cuba te recibe con los brazos abiertos. Somos una isla de verdes intensos y azules en sueño que te invita a revelar nuevos espacios llenos de misterio, de belleza dispuesta a ser descubierta solo por ti, donde habitan los ríos más hermosos, las playas más cristalinas del mundo. Suelta todas las amarras, ven a Cuba y explora la plenitud. Cada sitio está listo para ti, cada aventura te espera. Entrégate al placer de tener una familia más. La adrenalina también tiene espacio. La diversión está garantizada y pensada para toda la familia, para compartir momentos que solo puedes vivir en Cuba. Cuba te espera. Vive su ritmo, su gente, su alegría. Respira el bienestar y la seguridad en cada rincón de la isla. Respira, Cuba.